bien amigos y amigas de detalles flores y sabores miren he querido servir el plato aquí para que ustedes vean aquí está el arroz graneado dos tazas de arroz con su ojito frito dos tazas de arroz 3 de agua y con esto hago esta torre aquí tenemos pues ya la crema que le ha dejado reposar para que se haga así crema esto lleva patata pues le voy a poner otra torre de patata y sobre la torre voy a añadir la crema es una pechuga y media de pollo el pollo tiene un pecho el pecho tiene dos pechugas pues aquí está nuestro ají de pollo y ustedes lo están viendo directamente cortado el huevo para que ustedes lo puedan ver puedan ver cómo realmente queda nuestro ají de pollo no se ha quemado hay que estar dando vueltas y vueltas para que se evapore un poco para el canal detalles flores y sabores pues nuestro ají de pollo aquí le puedes poner una ramita de perejil pero no tengo ramitas de perejil ni de culantro hasta pronto gracias por seguirnos gracias por suscribirse gracias por apoyarnos 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 gracias por apoyarnos